¡Mira cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikigotaimo! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Quiero pedir disculpas por estar atrasada de nuevo con los videos, pero es que pasan que cosas. Y bueno, si me siguen en redes sociales saben más o menos qué onda, a mí qué onda con la vida. Pero lo importante es subir los videos, así que más vale tarde que nunca. Hoy nos vamos a poner al día con ReZero. Y antes de partir quiero darle las gracias a PixelArtZoldic por regalarme esos cuadritos que están ahí atrás. Esos que están ahí, el de Yoshi, y ahí el de Link que no se ve mucho. Así que le dejo sus redes sociales por aquí porque él hace como todos estos cuadritos como de Pixels y PixelArt y cosas así. Así que muchas gracias. Así que sin más preámbulos vamos a partir con el capítulo número 2 de ReZero, segunda temporada. A la cuenta de 1, 2, 3. ¿Lol? ¿Rábano? ¿Cómo dijo? LOL Esto ha estado re tranqui, el inicio del capítulo. Y al parecer no va a haber opening porque estaban poniendo los créditos mientras avanzaba el capítulo. En todo caso el ReZero casi nunca pone el opening. Por eso siempre los olvido. Perdón, siento que en todo este rato no he dicho nada. Pero es que no hay mucho que decir. O en realidad no mucho que reaccionar. Está como todo tranqui por ahora. No hay ni idea. Me huele a que todo va a estar mal. Espero que no sea así. ¡Ah! Esto me suena mal. Me sabe mal. Oh. ¿Una nueva Maeve? Ah, ella la conoce. Oye, a mí me parece retierno los dientecitos así. Ojalá que el señor este... Claro, Roswaal la recordará. Siempre la pilla, ¿eh? ¿Medio bestia? ¿Será real que es medio bestia? Bueno. Partiste al santuario, entonces. Oh, oh. Se está enojando. Oye, qué mal. ¿Se enojó en serio? Qué tierna. Oh, te están echando al agua, mija. Entonces. Sí, pues cómo van a llegar hasta allá si ella no va. Ah, ¿los va a llevar este Mino? ¿No? Pensé lo mismo, pero parece que no. ¿O sí? Ah, sí, entonces, sí. ¿Garfield? ¿Como el gato? ¿Qué? ¡Lol! Esto no me lo esperaba para nada. Se ve tan chiquita. Pero eres chiquita aún. Un amuleto. Ah, no. Más que un amuleto es como una llave. ¿En serio? Qué curioso. ¿Será de verdad o será algo que inventaron así como... como aquí? Partimos con el viaje, entonces. Hombre, todo este capítulo no... Ha estado, o sea... Como re tranqui. Entonces como que... No hay reacción. No hay... No he dicho nada. Va a estar re aburrido este video. Pom, pom, pom. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? Qué freak. ¿Era un elfo o un medio elfo? Ahora se va a encontrar con la... la bruja esta. Pom, pom, pom. El siguiente destino. ¿Quién recién dan el nombre del capítulo? Ah, que soy estúpida. Era ahora el opening o el ending. Ay, ya no sé, estoy confundida. Oigan. No pasó nada. O sea... A ver, no es que no haya pasado nada, sino que... en el video no dije nada. No hubo casi ninguna reacción. Yo no sé. Este video va a durar como 5 minutos. O un poquito más o menos. Hubo muchas... O sea, muchas cosas. Quiero decir... Ni siquiera sé hablar bien. Porque hubo muy pocas cosas a las cuales reaccionar. Entonces como que... Fue como de re tranqui el capítulo. O sea, estuvo interesante, pero... No hay como mucha reacción en esto, ¿no? Qué mal. O sea, qué mal por el video. El capítulo no me pareció malo. Pero por último quedamos con algo re impactante para el próximo capítulo. Que es que se encontró ya con la bruja. Así que... Ahí se viene lo fuerte, supongo. Y bueno. Eso ha sido todo. En fin. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Como ya les dije, no creo que este video sea un video muy interesante. Porque... O sea, el capítulo estuvo como súper tranqui. O sea, era como más informativo y todo eso. Entonces como que no hubo mucha reacción de mi parte ni muchas cosas que comentar. Entonces no creo que el video esté muy entretenido. Lo siento mucho. Pero bueno, igual había que subirlo. Por aquí les dejo el Instagram y el Twitter por si quieren seguirme. Ahí se los dejo. Siempre soy súper activa en esas redes sociales. Les recuerdo que tengo un Instagram de linkitos por si me quieren seguir ahí. Me ayudaría un montón que me sigan en esa cuenta. También por aquí les dejo mi Facebook. Ya saben que no lo ocupo tanto, pero siempre trato de ocuparlo un poquito más. Y por último les dejo mi canal de Twitch que hacemos directo de lunes a sábado a las 20 horas de Chile. Así que ahí nos vemos. Y bueno, no tengo nada más que decir más que nos vemos en un próximo video. Así que no olvides. Pues dale y ponle bueno. ¡Chau! ¡Chau!